desinfección en tiempos de coronavirus, con qué productos es adecuado limpiar, cómo hacer de forma adecuada una limpieza en casa. La Sociedad Argentina de Infectología lanzó algunas recomendaciones, incluso de productos comerciales como los que tenemos aquí a nuestro lado y estamos en comunicación con la doctora Laura Barcán, quien es miembro del Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Comisión Directiva de la SAVI, la Sociedad Argentina de Infectología. Hola doctora, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por su tiempo, por atendernos y bueno, como recién le decía al público que nos está acompañando, tenemos acá un montón de productos comerciales, ustedes han hecho una recomendación y en primera instancia lo que le quiero preguntar es algo tan básico como, ¿qué implica desinfectar? Bueno, la desinfección es algo menor, o sea, cuando uno directamente quiere que no haya ningún germen en algún objeto, esto se llama esterilizar. Esto no es de lo que estamos hablando, para eso hacen falta aparatos especiales. Desinfección es sacar un número importante de bacterias o de virus, pero no llegar a la eliminación completa de estos microorganismos y se puede hacer de manera mucho más sencilla que lo que sería la esterilización que, como te dije, necesita de, bueno, procedimientos, aparatos y procedimientos especiales. Entonces, lo que uno busca en la comunidad es la desinfección. ¿Usted? Sí. No, que justamente lo que es interesante, quizás un poco habitual, pero realmente interesante, que ustedes publicaron como un listado con varios nombres comerciales de los productos que generalmente encontramos en el supermercado o en un almacén. Algunos dicen que tienen, por ejemplo, ese poder bactericida. Entonces, uno se pregunta, bueno, si tiene poder bactericida, ¿nos ayuda a eliminar algún rastro del virus, del coronavirus? ¿Vos te referís, por ejemplo, a los jabones que se venden con antisépticos, que dicen que te eliminan las bacterias en tu casa? Exactamente, doctora. No, ese tipo de cosas más vale nosotros lo recomendamos en contra del uso de esos productos, porque no hacen falta y usan elementos que quizás se vayan haciendo resistentes las bacterias y no nos convenga para su uso hospitalario de esas sustancias, por ejemplo. No sé si quedó claro lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, es suficiente con agua y jabón y con detergente, con lavandina y con alcohol. No hacen falta esos productos especiales que venden como bactericidas. Perfecto. Y supongamos acá tengo marcas como SIF en crema, SIF con lavandina. Esos productos sí están en la lista que ustedes recomiendan. Sí, sí, claro. Porque en realidad, como dice acá en la lista, los ingredientes activos que nosotros buscamos para hacer la desinfección contra este virus pueden ser agua oxigenada de 10 volúmenes o cloruro de benzalconio, no es tan conocido este, cloroxilenol, y después tenemos los más conocidos, que son el alcohol al 70% o la lavandina al 1% y también se podría recomendar la iodo povidona al 2%. Esto, además del jabón y el detergente común y corriente, porque la envoltura del virus es lipídica, o sea, es de grasa. Entonces, con los detergentes, esta envoltura se rompe y entonces el virus muere, digamos. No está más viable. O sea que con jabón, el jabón que usamos, por ejemplo, aquí tengo un magistral, un detergente, con el agua y jabón y pernos de superficies, también estamos bien. Exactamente. Lo único que si usamos estos productos, hay que hacer una fricción importante para que se elimine la suciedad visible. Lo mismo, si después queremos usar lavandina o alcohol, etc., antes tenemos que lavar, porque donde hay suciedad visible no penetra ni el alcohol ni la lavandina. O sea que lo que siempre tendríamos que hacer es lavado primero con agua y jabón o con agua y detergente y después en los lugares que, a lo mejor, algunas superficies que son muy utilizadas o las manijas de las puertas, ahí sí agregar el alcohol o la lavandina o las cosas que nombramos recién. Ese es un dato que es interesante e incluso estaba publicado también entre las recomendaciones que, bueno, para usar lavandina, primero limpiemos con agua y jabón y luego le pasemos lavandina frotando la superficie. Exactamente, exactamente. Siempre antes hay que sacar la suciedad visible, limpiar. Si no, el otro no penetra. Disculpe, doctora, pero digamos, después muchas veces nos vemos tentados a utilizar varios productos al mismo tiempo, que también está desaconsejado, ¿no? Sí, no, aparte que es peligroso. Puede, por ejemplo, el detergente con la lavandina emana unos vapores tóxicos que hace realmente mal. Entonces, lo mejor es sí usar el jabón o el detergente y después de esto la lavandina o el alcohol. Exactamente. ¿Cuántas veces por día tenemos que desinfectar las superficies? ¿Qué tan frecuente tenemos que hacer este proceso de limpieza y desinfección? No, y eso es muy variable. Si uno está solo en su casa adentro y que no hay posibilidades de que otra persona con sus manos se ensucie, por ejemplo, el teclado de la compu, no, con limpiarlo una vez por día está bien. Ahora, si estamos en una oficina donde mucha gente está usándolo, hay que hacer la limpieza por lo menos una vez por hora. Es muy variable según el uso que se le da y la cantidad de gente que utiliza las superficies esas. Claro, pero es un dato interesante que está recién expresando. Nosotros, por ejemplo, estamos en un canal ahora, somos varias personas trabajando al mismo tiempo. Deberíamos desinfectarnos o desinfectar los elementos con los cuales trabajamos al menos una vez por hora. Exactamente, eso es lo recomendado, sí. Porque de hecho, bueno, ahora obviamente habrá escuchado el presidente hablando de que la cuarentena va a continuar, pero bueno, se están abriendo algunos sectores. Entonces, es importante saber si nos toca, si somos integrantes de alguno de esos sectores que van a volver a trabajar, cómo cuidarnos en este sentido. Sí, obviamente, obviamente. Cuando se flexibilice el aislamiento, todos estamos esperando que haya un aumento del número de casos. Lo que pasa es que como la gente que va a salir del aislamiento es la gente que no tiene factores de riego, probablemente la mayoría de los casos en esas personas vayan a ser leves, ¿no? Porque las personas con factores de riesgo van a seguir protegidas, digamos. Y entonces, como vos decís, sí, sí, es básico que otra vez va a haber por ahí mucha gente trabajando. Entonces, es muy importante que recuerden y que sigan manteniendo el distanciamiento, que se lagan frecuentemente las manos, que limpien las superficies, que al toser se tapen con el codo, o con un pañuelo. O sea, seguir manteniendo esas medidas. Porque si no, obviamente, que va a ser mucho mayor el aumento del número de casos. Ayer se publicaba desde el Ministerio de Salud la recomendación de cómo confeccionar barbijos caseros. Y por un lado tenemos a la Organización Mundial de la Salud que nos dice que es aconsejable que se usen los barbijos para las personas que están infectadas o en contacto con personas infectadas. Y por otra parte, incluso hoy, la Secretaria Carla Bisotti hablaba de estas recomendaciones de usar un barbijo y usó un término interesante que tiene que ver con esta de no generar una falsa sensación de seguridad. Digo, si nos vamos a hacer que sean como tienen que ser estos barbijos. Desde la SAD, ¿qué opinan del uso de barbijos para todo el mundo? Bueno, digamos, no es una recomendación nuestra el barbijo de uso casero. O sea, hay que diferenciar varios tipos de barbijos. Uno es el que estamos comentando ahora, que es el barbijo casero. Después tenemos el barbijo estándar o quirúrgico y el barbijo N95. Los dos últimos que dije son de uso hospitalario y el barbijo, el estándar, lo tiene que usar además la gente que tiene la infección. Como vos dijiste, la gente que está cuidando la infección. A alguien que tiene la infección. Si quieren usar barbijos en la comunidad no deberían ser de estos dos tipos de barbijos porque el insumo es finito, digamos. Entonces ahora es indispensable mantener estos insumos para el uso en medicina, especialmente como estamos esperando que haya un aumento del número de casos. Y hay una falta mundial de los insumos. Entonces estos dos barbijos que te dije los debería usar solamente los que ya hablamos. Si alguien quiere usar el barbijo casero o que lo use, tiene que tener en cuenta por un lado que no lo va a proteger a él al que lo use sino que a lo mejor va a frenar las gotitas que emita una persona que aún no desarrolló síntomas pero que está excretando el virus. O sea, no va a proteger a la persona que lo lleva. Y por otro lado, dejamos los ojos al aire que también es una vía de infección y igual que lo que decía la doctora Bisotti a lo mejor al usar el barbijo se sienten que están protegidos y dejan de cumplir con las otras medidas que sí sabemos que son muy eficientes como el distanciamiento, el lavado de manos, etc. O sea que no es una recomendación fuerte. La verdad es que no. La verdad es que no. Y si lo usan tienen que estar muy conscientes de que no están protegidos por usar el barbijo casero. Esa es una información muy importante porque además uno ve que en otras provincias ya se obliga a utilizar el barbijo entonces genera como un contagio y bueno, mi vecino usa el barbijo y yo no lo uso es un efecto confuso, ¿no? Sí, no, no sé. Es difícil opinar de las... Digamos, porque eso parece haber sido más vale una decisión política que una decisión médica, ¿no? Porque, bueno, no sé qué decirte. Es difícil de recomendar. Nosotros no lo recomendamos oficialmente. Si la gente lo quiere usar les recordamos estas cositas que hablamos recién que además tienen que lavarlo todos los días a la noche que no lo pueden... lo puede usar una sola persona. El mismo barbijo. Bueno, con esas consideraciones si lo quieren usar, que lo usen pero que no dejen de cumplir con el resto de las otras medidas que sí sabemos que son eficientes para evitar la infección. Exactamente, ¿no? Y el lavado de manos siempre lo más aconsejado. Exactamente. El lavado de manos, el distanciamiento y la limpieza de superficies, como hablamos antes. Bueno, y por último, doctora, y ya la dejo seguir trabajando. ¿Qué implica? O sea, ¿pensaron o vieron venir alguna vez en este siglo XXI que se podía venir una pandemia de este tipo? No, no, la verdad es que nos agarró absolutamente sin esperarlo. Pero bueno, lo mismo pasó con la pandemia de influenza en el 2009. fue una vorágine que uno leía, sí, hay unos casos de una neumonía nueva, en ese caso era en México, en este caso era en China, y de repente uno se la ve que la neumonía rara esa ya llegó a todos los países del mundo y la verdad es que es algo muy fuerte porque, bueno, cambiamos la forma de vivir, de trabajar, de relacionarnos, etcétera. No, 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 la verdad es que, a ver, las pandemias, hay una cierta frecuencia de pandemias que se ha dado a lo largo de la historia y, bueno, alguna gente podría ser que estuviera esperando que aparezca la pandemia esta. La verdad es que yo no me lo esperaba para nada, pero bueno, acá está, en medio de ella. Y seguramente, doctora, muchos de los hábitos que nos recomiendan ahora van a quedar para siempre, ¿no? El tema, por ejemplo, del lavado de manos, yo creo que llegó para quedarse. Y la verdad es que sería buenísimo. Después de la epidemia de gripe, durante bastantes años, se siguió manteniendo el lavado de manos, el hecho de taparse la boca al toser y después, bueno, después uno se va relajando. Ahora, de nuevo, esperemos que cale más profundamente en la gente y que lo sigan haciendo por mucho tiempo. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, por toda la información muy clara y precisa que nos ha compartido. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos entonces de dialogar con la doctora Laura Barcán, quien es miembro de la Comisión Directiva de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, y además es infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muchas recomendaciones que vamos a estar compartiendo también en las redes sociales de Punta L.A.M., que tienen que ver con las claves que hablamos recién de cómo desinfectar nuestro hogar. Gracias. 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 Gracias.